Con goles de Mina, Falcao y Cuadrado, Colombia goleó a Polonia 3-0 y llega así a la última fecha ante Senegal dependiendo de sí misma. Con esta victoria, el seleccionado tricolor puede soñar con la clasificación a octavos de final en este Mundial Rusia 2018. Luego de su amargo debut frente a Japón, los cafeteros se levantaron y lograron devolver la esperanza al país. En este encuentro, los polacos plantearon un juego duro y violento, lo que obligó a la selección Colombia a buscar la defensa constante. Pero Jerry Mina a los 40 minutos, Radamel Falcao García a los 69 y Juan Guillermo Cuadrado a los 75 minutos, marcaron los goles de un seleccionado cafetero inspirado, poniéndole emoción al grupo H del Mundial y permitiéndose soñar con clasificar a octavos de final. Como lo anticipó José Pekerman, el partido no iba a ser fácil para ninguna selección, pues llegaban necesitadas de puntos tras sus sorpresivas derrotas 2-1 ante Japón y Senegal en la primera fecha. Pero con paciencia y la sociedad James Quintero, Colombia encontró los espacios, los goles y los tres puntos para ponerse en posición de poder pelear uno de los boletos para la llave de la siguiente ronda. En la última jornada del grupo H, Colombia definirá su pase a la siguiente fase cuando se enfrente a Senegal, mientras Polonia, sin chances, se despedirá de la Copa Mundo enfrentando a Japón.